Callejón Un portón igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo de la dios A donde el callejón se pierde brotó Ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Y con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un portón Igual que en un tango Y este sueño mío entre mis manos Y ese cielo de verano que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo de la dios A donde el callejón se pierde Brotó ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón